Las artesanías que siempre fabricamos siempre son las ancestrales. Mi abuelita me enseñaba a hacer el procedimiento, cómo hacerlo y después fabricarlo los productos y torcerlo, coserlo, todo eso. Una pieza, por ejemplo, una cesta gasta totalmente cuatro días tejiendo. La transmisión ancestral de conocimiento con nosotros lo venimos aprendiendo de nuestros padres, abuelos. Nosotros vamos aprendiendo como las artesanías como tal, los rituales, la cultura como tal, la cultura sicuánea. Para mí la artesanía significa eso vienes en la sangre sicuánea indígena. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, de nuestros tejidos. Estoy muy orgullosamente de ser indígena, de tener esa cultura y aprender muchas cosas de lo que mi papá me ha enseñado. Y cuando estoy tejiendo, pues la verdad estoy muy completamente feliz. Mis manos son especiales, con ellas puedo hacer canastas, fruteras, colgaderos, aretes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!